Que yo tengo el micrófono, que a todas las mujeres les traigo bolón El bolón que tengo ahora es de chocolate Y si tú me lo pruebas, el corazón te late Esto es bolón, esto no es paleta, que exige del sol Solo queda la tableta, yo soy Tito Sweet Nunca yo privo, están todas invitadas A comer que es mi bolón Que será lo que tiene que verla de esa pata Las copas que lo chupan, el maldito no se gasta amarilla Que ya querían que ya quieren de mi bolón El cual del bolonazo que yo le di un vacilo a mi peri Se me está loco porque soy chistero El malo que traje mi bolón fue acaso su entero Tiene la boca grande, ya lloró en el hotel No se lo vean, rapazos, las mujeres Los lobos se tiró el mal loco Se tiró el que me subí Voy a un lobos se tiró el mal loco Se tiró el que me subí Se tiró el mal loco Me callamos con los dos Tiene la boca grande, ya lloró en el hotel No se lo vean, ya lloró en el hotel No se lo vean, ya lloró en el hotel No se lo vean, ya lloró en el hotel No se lo vean, ya lloró en el hotel No se lo vean, ya lloró en el hotel Calabina 24, no cojo esa El diccionario tiene mi cabeza Se tiró un tipo así Se tiró el más loco Se tiró un tipo así ¡Vaya un globo! ¡Viva! 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 ¡Sagrobaldad! ¡No lo hago! ¡No lo grave, por favor! ¡Viva! 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 Los bomberos tanquillaos El mono enterao El pobre despoistao Discovisao y pegó Los bomberos tanquillao El mono enterao El puente despoicao Discovisao y pegó Discovisao y Kannstado El Nueva York pegó Recogí por todos lados, los tengo mortificados Yo no sé cómo te imagino, no puedes cumplir veneno Esta baile va a matar y eso sube esta noche, ¡vamos a gozar! Vamos a morir conmigo, esto no te lo El puente es despojado, de cabezado ¡Vamos a gozar! Con fuerza no se compra cerveza, se compra con el FTE Y yo me lo estoy buscando, fuerte, oye lo que tengo para ti Gente que tú le entiendes, porque ya me dio deseo Porque tú le ven sin rente, pero quiero saber lo negro es sola Pero yo te voy a dar los trucos, que yo con ese querúa Aplicarle la bombita y darle fuego pa' que suba Voy a buscar galletitas, ahí te deja el paquete Las mujeres de Sosua, que me acuerden que es el paquete SosuaOnline.net A otro nivel, Tito Sweet ¡Vamos a gozar!